Gloria, gloria, gloria al Redentor, al que descendió del cielo y en la cruz murió. Gloria, gloria, gloria al Redentor, al que descendió del cielo y en la cruz murió. Gloria, gloria, gloria al Vencedor, al que destruyó a la muerte y al cielo ascendió. Gloria, gloria, gloria al Vencedor, al que destruyó a la muerte y al cielo ascendió. Gloria, gloria, gloria a Cristo al Rey, al que vuelve por su iglesia. Gloria, gloria, gloria al Vencedor, al que vuelve por su iglesia. Gloria, gloria, gloria al Redentor, al que descendió del cielo y en la cruz murió. Gloria, gloria, gloria al Redentor, al que descendió del cielo y en la cruz murió. Gloria, gloria, gloria al Redentor, al que destruyó a la muerte y al cielo ascendió. Gloria, 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 gloria al Redentor, al que destruyó a la muerte y al cielo ascendió. Gloria, gloria, gloria al Redentor, al que vuelve por su iglesia. Gloria, 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 gloria al Redentor, al que vuelve por su iglesia. Gloria, gloria a Él. Gloria, gloria al Redentor, al que vuelve por su iglesia. Gloria, gloria al Redentor, al que vuelve por su iglesia. Gloria, gloria a Él.